qué tal amigos bienvenidos bienvenidas a este tertulión de hoy miércoles un tertulión solo básquet aunque le vamos a tener que meter información de fútbol ya lo lamento porque está el mercado que arde en cuanto a fichajes renovaciones altas bajas etc etc tenemos que recapitular porque el galdía presenta muchas novedades de cara a la próxima temporada sobre todo porque le ha dado muchas bajas a la plantilla que consiguió el ascenso a la liga tercera ref y por ejemplo ya ha confirmado las contrataciones de joe stanley de pablo morgado de compay que pasó ayer por estos mismos micrófonos las renovaciones de bertó la continuidad de mauro melo que tiene contrato de pero o de pere marco la confirmación todavía no oficial pero tácita del acuerdo con salva martí que va a seguir un año más o con ayoce lateral derecho todas estas no oficiales y además de la continuidad de pucha en la portería son muchas novedades pero desde luego una semana tremenda en cuanto a fichajes y presentaciones de jugadores que os estamos de las que os estamos informando puntualmente ayer pasamos por encima lo hicimos únicamente en las redes sociales de una renovación que me parece importantísima de cara al futuro del del gandía y es la del cuerpo técnico del juvenil de la liga nacional un asunto que da que hablar o que da que pensar sobre todo por lo que se ha tardado y lo que se está tardando en comunicar esa continuidad de frank martínez de óscar vidal y del propio juanín vidal han tenido sus más y sus menos en las negociaciones al final se ha llegado a un acuerdo me dicen que quien más cedió es el cuerpo técnico para seguir entrenando al gandía pero en definitiva lo importante es que los juveniles ya conocen que frank martínez que óscar vidal que propio juanín va a seguir siendo ese tridente que va a dirigir el equipo en la liga nacional una liga en la que la aspiración no es otra que conseguir el por lo menos pelear por el ascenso a la división de honor y van malón a quien vemos ahí es otro de los grandes nombres de la semana y vamos a contar con él para que no sólo nos hable de que va a suponer para él ese nuevo periplo como técnico el segundo entrenador ayudante a adrián ferrandis sino también porque teníamos ya apalabrado con él ya es capitán del primer equipo un reportaje una entrevista medio homenaje a sus años de profesional como futbolista así que esto ocurrirá mañana pasado porque ya sabéis que aquí guionar lo que se dice guionar guionamos poco guillermo puchol qué tal buenas tardes o como sigue se dice guionar no planificar no guionizar salón cómo se dice eso lo podéis decir como no salga del pirri no para qué para qué andar bien te está cogiendo un tono de moreno a ver por favor compañeros podemos primer plano de sí sí no yo la verdad es que cada día me gusta más te gusta no te vas te vas queriendo yo te veo ahí morenito siempre se ha gustado y ha sido una persona de gustarse a sí mismo eso me gusta hay que quererse siempre bueno el baloncesto que me tenéis que contar yo voy a hacer así voy a cruzar los brazos y os escucho puchol tú que eres el hombre serio que que se palpa en la calle queda hasta el 1 de el día 1 hasta el viernes a la 1 y salón ayer dijo que el porcentaje que él ponía era 75 25 a favor de eva sí voy a preguntarte si has cambiado tú cómo lo ves pues yo lo veo 50 por ciento para un lado y para el otro es decir para eva o para darle plata veo a la gente con la que he hablado muy optimista parece ser que hay equipos que tienen dificultades parece ser que nos hemos inscrito en las dos competiciones y ahora hay que esperar al viernes a la una y que nos digan de todo cuando hagan el listado no sólo aquí en valencia sino en toda españa y vean si hay gente luego tienen que ir los descendidos y luego los que quedan por delante de nosotros que creo que sólo está el tenerife y que sin nadie se acoja a las plazas o hay más plazas que gente y nos dan opción por supuesto o sea que tú has hablado con el entorno del club con gente del entorno del club y te transmiten que hay muchas opciones pero que falta ver que se confirme todo el tema de la gente que no puede adoptar al aval o al a la economía de lo que se supone que es la plata y mansalón estás de acuerdo tú qué sensaciones tú que te llega es cierto es cierto lo que dice guillermo es ayer sí que era más más pesimista no eres un poco veleta no 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 pero hace tres días escucha guillermo tú que eres es que a mí ya me ha perdido el respeto tú que eres un tío con señe hace tres días dijo 60 40 ayer dijo 75 25 sorpréndeme hoy pues hoy voy con mi compañero guillermo puchón 50 50 pero es que esto ya reconozco que en las últimas semanas claro ves vas viendo como hay equipos que se van descolgando y y hay otros pero es que descolgarse quién se ha descolgado pues descolgado yo según tengo entendido porque de hecho ya lo están poniendo en sus redes sociales y todo pero yo te escucho son gijón que es un equipo de plata que ha bajado este año a liga eva y que va a salir en liga eva no está inscrito en la plata y que va a continuar en en eva con lo cual sería uno de los descendidos que no ocuparía recordemos que los descendidos están por delante de los no ascendidos exacto y los que en teoría pueden ascender no acaba con los descendidos y el otro es al chinet eso es al chiné que al chiné sí que tiene la intención por tanto ya tenemos uno por delante exacto ya tenemos una uno uno por delante no estamos de acuerdo por delante y de los no ascendidos porque hay equipos por delante de en día pues porque por su clasificación en las fases nos hacen un ranking ahora la puntuación que haya sacado según hayas quedado en tu grupo tal y el tenerife está por delante el tenerife son tener y el náutico tenerife nuestro pozuelo que nos eliminó y el santurzi vale nuestro pozuelo pero subió sí 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 pero es el que tiene derecho a ocupar salir a esa plaza que le plata otra otra cosas que lo pueda hacer lo estaría por delante de tenerife no está pozuelo está tenerife tiene plaza pero él dice si renuncia o no renuncia o no igual que santurzi son los dos que tienen plaza de porte y estaban entre pinto y valdemont a día de hoy a 48 horas a día de hoy aún están entre pinto y valdemoro el quien sí que parece ser con casi toda seguridad que tampoco vaya a salir el plata es náutico de esto de terife también a día de hoy están confeccionando el equipo para la liga eva lo están anunciando que van a jugar liga eva de hecho están fichando y renovando a sus jugadores y en sus redes sociales lo están poniendo como que van a competir en liga eva entonces por simplemente descartes si hubiera una vacante sería para al chinet y si hubiera alguna y si hubieran dos dos gandía al chiné al chiné al chiné sería el destino a una vacante contando los ascendidos si contando los ascendidos sería al chiné al chiné eso lo conforme tú has comentado si realmente pozoelo y santurce realmente salen el de plata si no saliera ninguno de estos dos si hubiera otra vacante es cuando gandía sí que se podía acoger ahí vale y aún estaría el primero estaría el siguiente en la lista el siguiente si ya está al chiné el siguiente sería grandía sería grandía y aún te la tiro un poquito más larga tal vez un poquito más rocambolesca pero hay una opción de que de que oviedo que está en el eboro eso ya es carambola a día de hoy miércoles ha salido ha salido su su presidente diciendo que les hacen falta 130 mil euros de aquí al viernes para hacer su inscripción en el eboro que si no al final no consiguen esos 130 mil euros van a dejar de jugar en cualquier competición de la generación española con lo cual oa oa primera nacional pero con lo cual bueno habría una plaza el eboro que se supone que lo ocuparía un equipo del eplata que no puede hacer no te has podido explicar le has seguido tiene razón en todo no 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 si es cierto los datos que dan los equipos el planteamiento es correcto no tal y como se están pronunciando es verdad por eso digo que aquí hay un componente perdóname iván hay un componente de es verdad que tienen tantos problemas para salir es verdad que esa no tengo 130 mil no es una partida de póker de cara a diputaciones ayuntamientos es es partida en todos los en todos los equipos de los que estamos hablando estamos a 48 horas correcto el tema de pozuelo no 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 están diciendo nada no pueden encontrar nada sobre pozuelo pero si sobre los demás equipos sí que es verdad tormes hizo una campaña espectacular y les ha salido bien y van a subir hospitalet también lo anunció a través de un comunicado correcto a través de un comunicado que hable con xavi guía también y eso había jugador del gandía está vinculado al hospitalet sí esto es claro claro él ha sido artífice del ascenso también otra vez en activo todavía si juega en activo y xavi guía está en activo y jugando bueno y entonces se da por hecho evidentemente como se ha anunciado que hospitalet va a estar en esa sí 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 correcto y luego hay otro trueque ahí que no sé muy bien cómo funciona entre barcelona y saló y saló yo eso no lo entiendo los trucos no lo entiendo si alguien me explica porque eso de coger las plazas no sí porque encima entre unos que dicen que todo aquel club o que renuncia a una plaza porque no reúne los suficientes avales decide la federación a través de luego dicen que no que sí que realmente hay ahí cuando salvo si está el barcelona o el madrid por medio de permuta bueno no lo sé entonces a partir de ahí y luego veremos cuáles son las decisiones en lo que es el club en lo que es el club que no ha comunicado oficialmente en prácticamente nada estos estos días no lo critico al contrario me parece que es una medida prudente otra cosa es lo que hagamos los medios de comunicación que tenemos una relación yo puedo entender que no sea o sea que no se moja es que iba ahí es que iba y yo a lo que iba es que una cosa es que tenga que estés en un perfil digamos bajo que no estés tal que por ejemplo cuando hagas un comunicado no pongas el logo de la eva ni de la lep todo eso me parece hasta cierto punto normal lo que no acabo de entender es por qué se llega acuerdo de renovación con jugadores no se anuncian y por qué se tarda tanto en decir las cosas cuando el año pasado ya sé que el año pasado no había opción de subir el año pasado prácticamente una semana liquidaron los fichajes no sé si es porque se fue no sé no se acababa de marchar víctor rubio y había prisa en montar el tema y bueno es que esta es la nueva política de comunicación bueno pues este año no es esa política este año ha cambiado la política y porque seguramente bueno seguro que el año pasado esto sabía que iban a jugar en eva sí o sí y a día de hoy vale pero a día de hoy por ejemplo no se sabe si va a jugar en eva o en lep y sí que ha anunciado a mesa no se sabe si va en eva o en lep y ha anunciado a manu herrera pero tú puedes confiar en los técnicos independientemente de la categoría en la que estés pero también en un grupo de jugadores a los que ya bueno ya esto ya se habla por hablar no pero si ya le has dicho a ver a ya hobby que cuentas incluso a joan o a una y pues chico yo que sé no ir comunicándolo pero digo que está digamos que son pistas no que ha lanzado el club sobre sus intenciones desde el primer momento no lo han dicho de una manera velada pero no utiliza los logos renueva una parte a otra no a los jugadores con los que no contaría entre comillas en lep no les ha dicho esta boca es mía por supuesto de la asamblea ni hablamos porque no haya no hay asamblea ni visos de que la vaya a ver no lo sé o cuando el club decida si va a estar en una categoría o en otra comunicarlo al menos a los a los a los socios ningún tipo de pase de abonados porque evidentemente son pistas que nos dan a entender en una liga o en otra que podemos estar pues eso ante una un un bombazo no bueno bombazo tampoco porque es una posibilidad que está en el ambiente desde que el equipo no subió en la pista pero sí que es algo muy llamativo no sé si sería la primera vez que subiríamos administrativamente al de plata desde luego al de plata y además ya lo hemos comentado aquí hasta ahora se había negado eso independientemente de que tuviéramos sponsor y todo o sea eso se ha negado aquí sistemáticamente ahora por la razón que se han cambiado el el perfil porque creo que se sienten respaldados económicamente una época en que nosotros también es posible que lo que tú has dicho muchas veces y me lo has denunciado bien el sentido de que bueno hace unos años la teoría era que si no era deportivamente no se subía que detrás hubiera pues el picor todavía de los problemas económicos de la desaparición del gandia básquet del haber llegado a una suspensión de pagos en una de esas teníamos una compañía de seguros que nos pagaba gran parte de lo que era la temporada y con ya pero ya es un poco escaldado el club bueno eso se deshizo y se puso otro nombre y la verdad es que se empezó de cero hubo un juicio que por cierto lo perdieron y el juicio al de los avales los avales bueno no no por qué dices así bueno quiero decirte que tampoco ahora es para poderos hablar de esto de esto pero que no pasa absolutamente nada quiero decirte ellos al final cogieron un club limpio correcto en una categoría nacional como la liga eva se quedaron con la misma cantera el mismo simplemente lo que pasa aquí con las empresas para los intereses de gandía de gandía esto tu atleti creo que era sí y ahora es upb gandía y ya está y empiezo de cero no debo a nadie los que se fueron ya sabes quienes se fueron con otro marrón y que a día de hoy aún creo que no creo que hasta este año ya lo han solventado pero aún se estaban pagando aún están pagando sí 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 creo que hasta hace un año todo dependrá de cada quien cada cual que es lo que puso pero hasta hace no mucho aún había mucha gente que estuvo o sea tú pagando mensualmente lo que lo que bueno lo que lo que rascaron sí lo que se jugó digámoslo así y esto se puede volver a repetir vosotros creéis porque ahora hay que presentar un aval también no sí sí no hay ahora que no son en las mismas cantidades son 54.000 euros 54.000 y luego la inscripción creo que son 17.000 el montaje total unas 70.000 pavos no la fiesta no sí sí que 70.000 euros que y más a día de hoy que es un dolor es un o sea para empezar ya antes antes era más era era bastante más bueno los 54 no los pones los 54 no es toma 54 es un aval es un aval es tiene que estar garantizado por algo sí está claro pero que no es un gasto no empiezas tú con menos 54 no 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 estás con 54 que si luego vas a pique te vuelan claro parece ser que hay empresas con la gente nueva que entró en la directiva que están trayendo capital económico ojalá porque así podríamos ver le plata aquí en en gandía que es lo que creo que deseamos todos bueno de cara a eso deportivamente estamos preparados o no deportivamente por ejemplo os pongo un símil un dicho un ejemplo mesa hecho más cuatro fichajes renovados que faltarían 67 jugadores de nivel igual o superior yo vuelvo a decir yo no superior pero sí superior yo vuelvo a decir si al final ojalá se salga el de plata sé que hay gente que no lo veo que no cree que de ese nivel o ese perfil yo por ejemplo a un jugador que renovaría sí o sí para la liga le plata evidentemente con un rol tal vez distinto sería el de su capitán el de alan clayhan y a partir de ahí con los cuatro que tú has comentado de los de los cuatro básicos no de su base joan de una y de de jovi y de joan y de vera yo esos cuatro o cinco sí y a partir de ahí tienes que fichar a seis tíos y más cuando alejando le gusta jugar con mucha gente con mucha gente 12 tíos y es verdad tienen que ser de un perfil me gusta jugar o se acoplo a lo que tenía no pero él no se acoplo otra tenía una base excepcional pero por eso te lo digo si tienes a ver es un entrenador yo lo desconozco que le gusta tener 12 tíos y hacer una rotación amplia o es que como tenía 12 tíos para rotar se adaptó a eso él no tenía no 10 tenía 6 él tenía exacto tenía 6 y fichó a 5 tíos porque quería eso sí sí de hecho lo ha demostrado exceptuando ver a joan que son los que más minutos han acumulado han jugado en todos los partidos han jugado 11 incluso 12 incluso cuando se lesionó andy que estuvo durante tres o cuatro meses fuera se fichó a ser chividad correcto y entró otra vez también en la rotación quiero decirte es un entrenador que también es lo que hoy en día demanda lo que es el básico actual que es más físico y que hace que impliques a más gente y eso él la verdad es que lo hace muy bien bueno el público está expectante deseando que esto sea que se haga realidad y vamos a ver nos quedan apenas 48 horas para conocer el desenlace ahora vendría aquello de tic tac tic tac no para un poco meterle emoción al asunto pero el público también está con ganas es verdad que estos días la información deportiva la está centrando el fútbol porque se está moviendo porque además es muy novedoso que después de tanto tiempo el cantidad vuelva a estar en una liga nacional pero no hay que olvidar que el pabellón se llenó una vez más en la fase guille igual que has palpado el entorno del club entiendo que también estarás en el entorno de la calle no correcto en la calle están que ojalá salgamos en la plata desde hecho la toda la peña bigotet y toda esta gente han conseguido traer a una cantidad de gente no sólo en la fase final sino en la previa en la fase de ascenso un gran trabajo sí correcto de que tú te acuerdas que al principio de temporada estaba el pabellón en los huesos hay una cosa y hay un hay un tema al hilo de lo que estás comentando guillermo que yo creo que es para quitarse el sombrero y que bueno ha despejado muchas dudas durante la pandemia de el pabellón vacío era una puñalada el gandría era el equipo fue el equipo seguro que más sufrió el tema de la pandemia entonces en toda la ley en toda la eva de españa porque es un equipo muy dependiente de su público y luego había una una incógnita volverá a engancharse os acordáis se hablaba mucho de eso ojo que de aquí de esta no salimos igual que se ha dicho que bueno volveremos más fuertes y estamos hechos una mierda y también se ha dicho vamos a ser más respetuosos con el medio ambiente tal y hemos vuelto a liarla también se decía van a cambiar muchas cosas la gente se va a acostumbrar a no ir al pabellón y en eso nada en nosotros algo bueno habrá hecho el club algo bueno habrá hecho la peña bigotet algo bueno habremos hecho los medios de comunicación y algo también algo bueno o no a veces no bueno no que es ese gen que tenemos la gente mediterránea y de españa que nos gusta la jarana en la jarana y después de estar dos años y pico encerrados nos han dado esto y nos hemos cogido más de esto y ha puesto una charanga y al lío y al lío muy bien y al lío y luego cenita y jiji jaja 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 y que a eso le ha complicado es verdad es que no es más a eso eso tienes la suerte de que la gente pues ha acompañado tanto el equipo de fútbol como el de básquet que somos el girona de la somos el girona somos el girona de la provincia de valencia que se hicieron ahí la rúa y todos juntos es que subir a acb y subir a eso es una división nosotros leímos por casa tercera y aún no sabemos si estaban en eva el girona y vaso mucho el pequeño de los gasol ojalá hubiera mira ojalá hubiera una especie pues de mecenas como los triguero los gasol ojalá de triguero por aquí por gandía porque yo lo he visto retirado ya está ya ya yo también lo visto cualquiera no lo ve pero pregunto es descabellado pensar en triguero sí 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 no sería el primer caso además está fastidiadete que un jugador que lleva dos o tres años parado le dice vuélvete otra vez mira no no a ver simplemente sin hacer absolutamente nada por ejemplo michael jordan pero a ver si yo te lo digo jugando en estas ligas simplemente la de juanjo no hace falta más que ponerte en mitad de la zona y levantar los brazos y levantar los brazos y en esta bares claro y escucha y lo veis lo veis imposible bueno yo lo veo yo lo veo difícil por por cómo lo veo imposible y si tú dices imposible es que puede ser es bastante está firmado imposible a él si lo ves que yo lo veo mucho a él si lo ves es aparentemente está está muy bien a mí me dicen a mí me dice está gordo al revés está como está siempre a mí me dicen flaco está bien tú que tú iban salón ibas a acabar jugando este año en el elda y me pego un tiro entonces yo si la bandía vas que sale en eva te apuntas me apunto si hay pruebas de acceso como los mayores de 40 mamá mía mamá mía bueno chicos qué más sabemos algo del del jiria de nuestro segundo equipo bueno si tiene la plantilla cerrada toda ya toda la tienen 100% cerrada a falta de quien pudiera pase algo y no seguramente ellos quisieran estar en el papel del gandía no hombre si pudieran estar mirando a le plata desde luego pero bueno yo creo que el equipo que han montado es para el año que viene estar hablando de esto y luego luego el camino es largo y pasan muchas cosas pero el equipo que veo yo fichando a cerda mantienen todos los buenos tienen lo que del año pasado todo el bloque han fichado han fichado a un pivo bastante competente que es una es un poco sorpresa para este es el que no está en este o sea no ha jugado creo que con muy muy poco en eva pero es un jugador que está entrenando con un equipo en el plata y por lo que se pinta muy bien es verdad todo lo que diría ayer sí sí es verdad y es verdad no también no no porque apunta algo más que yo sé porque él sabe más que yo yo el otro que es alejo alejo es un tres un dos tres muy muy buen jugador alejo y que le va a dar mucho donde estaba a iría pues este año creo que no ha jugado jugaba afuera no ha jugado así jugado sí estaba por motivos que os parece la retirada de dani muñoz y la retirada de dani muñoz pues bueno mientras sea esperada yo no yo no sabía sinceramente a ver depende de los estudios de cada uno lógicamente llega un momento que dices voy a ser michael jordan carne o pescado eso es entonces por si separa no tiene edad para retirarse 23 años tiene hombre ya pero bueno si se está planteando una carrera que es muy exigente o necesita 23 años parece que tenga 30 sí pero no no digo el físico no digo no sé yo le veo como un jugador muy maduro es un tío maduro pero es que los joan vera y tal también está vera también estaba estudiando tus carreras importantes nada de vera creo que era oposición a primaria o algo así importante nada más importante que formar a la gente para que luego no salgan más que la mía no pero para que luego no salga la cosa chunguete no que no se va por otro lado bueno pues vamos a ir poniendo el punto y final con esa noticia con la que estamos dando la vara desde hace un ratito y es que el gandia tiene pues eso todos los pronunciamientos de por lo menos lo ha hecho presentar la documentación necesaria presentar su candidatura a adquirir plaza en la led su aval que el aval todas estas historias y pues aquí estamos para contarlo ojalá podamos contaros en poco tiempo que el gandia está en la led eso sí y lo hemos dicho también insistimos en ello que acabe el plazo el viernes a la una no significa que a la una y cuarto ya sepamos correcto en principio lo hemos dicho antes pero creo que puntualiza el día 5 hay una reunión en madrid y a raíz de esa reunión en madrid se sabrá que ya he dicho antes que era como una transferencia pero como una transferencia al extranjero correcto en el martes con lo cual el miércoles nuestro tertulión seguro que ya sabemos cómo está el patio ojalá pues entonces nos emplazamos al miércoles de la semana que viene para contar más cositas puchol un placer como siempre igualmente gracias y salón y yo adiós Gracias por ver el video.